Los incendios cuando queman pues meten mucho humo a la atmósfera, que tiene muchas partículas y sabemos que esas partículas, lo llamamos PM2.5, son muy malos para la salud y pues por eso como también en ciudades hacen mucho para disminuir la polución del aire, pues el humo de los incendios pues empeora la calidad del aire. Ahí estimamos cómo pues el cambio climático ha aumentado o ha empeorado la calidad del aire y pues ahí vimos y estimamos que de hecho como hoy en día podemos como atribuir unos 12.000 muertos al año por el empeoramiento en la calidad del aire porque hay más humo de los incendios forestales causados por cambio climático de lo que hubiera sin cambio climático. Y pues claro, como por un lado pues hemos visto pues hay más área quemada por temas de cambio climático y además eso pues empeora la calidad del aire que causa más mortalidad. Muchas gracias.